Es el día que quedan los hijos de putas infiltrados Hoy no Los putas que ande jodiendo ahí no van a averguear Sí, no van a averguear Milería de gente El chelito no es aquel Toda la circunvalación llena De punta a punta De punta a punta Este nunca se había visto esto No Nunca se había visto esto Interminable la fila Esto se había visto Porque el tren de Guadameca no me quitó el CAC Yo quería hacer pero yo cómo Antes el mini había visto el CAC El NUEVE PENO ¡CACIÓN! 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 ¡Gracias!